Muchas gracias, Edu, y todo el equipo de Media Lab, que es increíble, y las participantes del territorio Octoplasma y el Lab, que ha sido fantástico pasar tiempo e intercambiar ideas. Pues eso, ruina, deseo y fiesta. Vivo en una casa que tiene más de 100 años. Tiene goteras, grietas y se mueve. Tiene suelos inclinados. Al principio, me angustiaba estar de cadencia continua de mi entorno inmediato y me agotaba mantenerla y cuidarla a diario. Luego comprendí que este es el tipo de arquitectura, de práctica arquitectónica, en la que creo. Necesitamos compasión por ese mundo imperfecto y arruinado, ya que nuestros cuerpos también se encuentran en un lento proceso de ruina. Mientras dedico tiempo al mantenimiento de este edificio, reconozco las vidas de otros que estuvieron antes que yo y de los que vendrán después. Con cada grieta y cada gotera, con cada tubería, cable y capa, la arquitectura y quienes viven en ella cambian, aunque a veces nos empeñemos en dar una ilusión de estabilidad. El funcionamiento de esta casa y su lógica institucional difieren de lo que era hace 100 años. No gira en torno de la estructura familiar antropocéntrica y heteropatriarcal. Cuidado y mantenimiento no son equiparables a conservadurismo. No se oponen a la rebeldía y a la revolución. En esta charla hablaré de sublime metabólico como una invitación a practicar un sistema diferente. Uno que celebra el deseo y la interdependencia de los cuerpos y el cuerpo del planeta y que entiende ambos como colectivos en un proceso continuo de ruptura, derrumbe, descomposición, celebración y cogeneración. Los cuerpos se agotan y se arruinan como los humanos arruinan al cuerpo del planeta, dejando a ambos en una posición vulnerable, montañas vacías, exhaustas, rotas. En el centro de este agotamiento planetario está la idea de progreso, avanzar hacia lo mejor, lo más grande, lo más alto, lo más rápido. Los cuerpos se han esforzado por llevar sus límites aún más lejos, pero no sin consecuencias. La catástrofe ecológica ha hecho que esta huida hacia adelante se haya sometido a un examen crítico. Sin embargo, el apetito, el deseo compulsivo por más, se canaliza aún hoy a través de innumerables fórmulas para seguir adelante. Como si nada. Los cuerpos se potencian tecnológicamente, química, biológicamente, son motivados, persuadidos, coaccionados, explotados. Lo que encuentro más fascinante es que cuando parece que hemos llegado al límite de nuestro mundo compartido, de sus recursos, y somos conscientes de la repercusión de manejar una idea de progreso equiparable al crecimiento infinito, entonces nos refugiamos en el mundo digital, donde la promesa de las posibilidades infinitas sigue presente. Un mundo que se imagina generalmente como un espacio sin límites. La nube donde todo es posible. Frente a estas quimeras, yo me dedico a investigar las tuberías y los almacenes del metaverso. Las infraestructuras que son necesarias para que funcione la sociedad digital, la ciudad inteligente, y sea posible esa transición ecológica energética. El metaverso, por ejemplo, promete un espacio en el que habitar mundos y cuerpos, tener experiencias que no las tendríamos en nuestra realidad cotidiana. Es un lugar en el que ensayar otras formas de vivir y de organizar la sociedad, otras formas de convivencia. A mí eso me parece interesante. Pero ese espacio de ensayo tiene repercusiones materiales importantes y no es infinito, tiene límites reales. Está compuesto de cables que transmiten información a través de los océanos, lugares de extracción, servidores y centros de datos como este, donde se almacena nuestra información. E-mails, imágenes, selfies, vídeos de TikTok. Interiores repetitivos con pasillos de servidores que funcionan continuamente durante todo el día, todos los días del año, para que podamos seguir conectados. Y para ello consumen una gran cantidad de energía, agua por su climatización, emiten calor y CO2. Este que os voy a poner ahora es el sonido de vuestros e-mails, post y selfies. Cada vez usamos más información. Cada vez son necesarios más centros de datos y más energía. Y de hecho estamos llegando a una zona de insuficiencia. Es decir, se producen más datos de los que podemos almacenar en los centros de datos actuales. Podéis pensar, ¿y cuál es el problema? Construimos más centros de datos. Pero no es tan sencillo. Ya hemos construido muchos en los últimos años. Más de ocho millones. Con ello, los centros de datos, la nube, consumen un 3% de la electricidad global y emiten la misma cantidad de gases que la industria de la aviación y creciendo. Así que hay que tomar decisiones. Seguimos produciendo, consumiendo más y más información necesaria para el metaverso y ponemos el riesgo al planeta o ponemos límites. En realidad, los límites ya no se han alcanzado. Como veis en estas noticias, en Londres hay áreas en las que no se pueden construir más viviendas porque no habría electricidad suficiente para ellas. La electricidad la están consumiendo los servidores. Londres es solo uno de los lugares afectados, como Holanda, Dublín, Singapur, pero muchos están en el sur global. Los sueños energéticos occidentales se hacen realidad con demasiada frecuencia a costa de la vida de los pueblos indígenas, las comunidades locales y sus ecosistemas. Con el pretexto del progreso, estos grupos son retratados como atrasados, seres inferiores o incluso inexistentes, sus cuerpos y territorios equiparados a recursos a extraer, sacrificados a la lógica del enriquecimiento y del desarrollo. Los futuros verdes postcombustible fósil no son una excepción. Siguen dependiendo de industrias extractivas, que abren heridas en montañas y en comunidades, en el suelo y en sus profundidades, rompiendo todo lo que existe en pedazos para su explotación y así mantener viva la promesa de un crecimiento infinito. Coches eléctricos, ciudades inteligentes, metaversos. Todo este desarrollo afecta dramáticamente a estas comunidades que soportan la carga del sistema por todos nosotros. En Chile, por ejemplo, la extracción de litio deja sin agua a las comunidades indígenas atacameñas, los centros de datos, los dispositivos móviles, los ordenadores usan litio. Litio es fundamental para el metaverso y los sueños energéticos del futuro sostenible. Estas son las tuberías de las minas y el sistema colectivo de la comunidad de regantes de Toconao. Son dos sistemas completamente diferentes. Uno apunta a una idea de crecimiento ilimitado, consumo ilimitado, y el otro tiene turnos, que nadie se salta, porque si te lo saltas, el siguiente no va a tener agua. Cada vez queremos más. Y los canales de Toconao cada vez llevan menos agua. La transición a los coches eléctricos no es suficiente si seguimos consumiendo a escala y al ritmo actual. Además, ¿son estos nuestros sueños, nuestros deseos o lo de las compañías que se hacen ricas con ellos? ¿Cuál es el coste real de construir estos sueños trasnochados de progreso? Muchas de estas comunidades ya lo saben, ya saben cuál es el coste real. Esto es en Atacama. Nosotros no comemos batería, se llevan el agua, se llevan la vida. En las montañas de Portugal, donde compañías quieren extraer litio, poniendo en riesgo una de las zonas de mayor biodiversidad y tradiciones culturales ancestrales, estas compañías están amparadas por el Green Deal de la Unión Europea y la inestabilidad geopolítica y escasez energética. Que no han hecho sino intensificar y reivindicar estos proyectos extractivos. También en los países nórdicos, donde la expansión de los parques eólicos pone en peligro la práctica cultural del pastoreo tradicional de renos, esencial para la identidad sami. Estas comunidades quedan excluídos de los procesos de toma de decisiones, de la redistribución de beneficios, de los derechos sociales y medioambientales, en lo que muchos han describido como colonialismo verde, se pone en peligro a las comunidades indígenas en nombre de la sostenibilidad. Los cuerpos agotados también se revelan, humanos y no humanos. Las baterías de litio explotan repetidamente. Y yo creo que esa es la revancha de los organismos de las baterías que se han llevado de las entrañas de Atacama. Esta es la revancha de las cianobacterias de Atacama, que explotan en vuestros bolsillos. Mientras, entre propuesta y propuesta, seguimos buscando soluciones. Pequeños ajustes, muchos de ellos interesantes, pero tal vez no suficientes. Hace poco estuve en los países nórdicos, otra vez, una de las regiones con más centros de datos, debido a las condiciones climáticas adecuadas, el frío, la abundancia de energía renovable y el suelo, y unos regímenes de impuestos favorables para compañías. Junto con centros de datos han llegado otras industrias. Esta es una mina de criptomoneda en Boden, Suecia. Y este es el sonido de la energía que consume la minería de Bitcoin. El calor de estos invernaderos, o este estivo de este Bitcoin, se utiliza para generar tomates. Es un modelo interesante, pero no perfecto. La energía consumida es demasiado grande como para justificar el proceso, y algunos acusan a estos proyectos de greenwashing. Esta es RISE. Es un centro de investigación en Lulea, en Suecia, donde se hacen prototipos también para centros de datos del futuro. Uno de los proyectos utiliza el exceso de calor generado por los centros de datos para cultivar gusanos, peces en piscifactorias, y secar madera, que luego se utiliza como biomasa. Las lombrices fueron las más exitosas. Se dan como comida para pollos, que de otra manera comerían pienso hecho con granos exportados. Así los pollos están súper felices, y el proceso responde a una economía circular en la región. Nuestros archivos digitales generan calor, el calor gusanos, los gusanos alimentan pollos, y los humanos se comen los pollos para mandar más y más e-mails. El crecimiento exponencial de la producción de datos digitales y la demanda de su almacenamiento hace que estas soluciones sean insuficientes. Paradójicamente, seguimos viendo el ámbito digital como la solución a problemas. Mirad esta noticia. Digital Twins. Alimentada por las ideas anticuadas de las posibilidades ilimitadas de lo digital. ¿Desaparece un territorio? Lo guardamos en la nube. ¿Pero cómo vamos a almacenar toda una ciudad, todo un país en la nube? La creación de mundos digitales alternativos no solo pone en peligro el sistema de almacenamiento actual, sino también nuestro mundo compartido. En este momento es importante reconocer la interconexión entre los mundos digital y físico y considerar todo el ciclo de la vida de los datos, desde su producción hasta su decomposición y eventual desaparición o borrado. Enfocar el almacenamiento de datos desde la perspectiva de un recurso finito y precioso es reconocer la inetabilidad de la decadencia de los datos y recordar las limitaciones y la fragilidad del espacio digital y el físico. Estas son las imágenes que se guardaron durante nueve años. Cuando se volvieron a buscar, no eran útiles, se habían ruinado. Al aceptar la naturaleza efímena de los datos digitales, ya sea debido a la obsolescencia tecnológica, a la agradección de los medios de almacenamiento, podemos pensar no en un almacenamiento infinito, pero en un conservar de lo que es valioso. Pensar en qué legado queremos dejar para las generaciones futuras. En este contexto, desprenderse de datos digitales que se han vuelto redundantes, obsoletos, que ya no son necesarios, se convierte en algo fundamental. Os invito, tal vez luego, a que borréis algunas de las imágenes, memes, correos, que tenéis almacenadas en vuestro teléfono y que no utilizáis. Se van a degradar durante los próximos años y además, aunque no las uséis, están consumiendo CO2 ahora mismo. También os animo, y me animo, a pedir a las compañías e instituciones que en lugar de ofrecernos cada vez móviles, ordenadores, nubes con mayor capacidad, que juntos pongamos límites y decidamos qué es importante guardar y qué no, como se hace también en los museos, en los archivos o el patrimonio construido. Y lo tenemos que hacer a través de rituales y celebraciones, a través de la fiesta también. Al igual que lloramos la pérdida de objetos físicos, lugares y personas que tienen valor sentimental, es importante reconocer el significado emocional y cultural de los datos digitales y la necesidad e importancia de desprenderse de ellos de forma significativa. Es una cuestión ecológica, pero también política y social. Traigo un ejemplo no contemporáneo. Este es un quipú. Para el imperio inca, el quipú era lo que la infraestructura de datos era para los mercados, es para los mercados globales contemporáneos. Los quipú hoy se mantienen en gran medida indestrifables. Cada una de sus cuerdas es capaz de reflejar millones de combinaciones distintas de color, tipo, estructura de fibra y dirección de nudo, para albergar una enorme cantidad de conocimientos. Si pudiéramos destriflarlos, los quipú transformarían la comprensión del imperio inca, cuya historia, debido a la falta de registros escritos, ha sido contada principalmente por los colonizadores españoles. Pero esta dificultad para su interpretación de hecho proporcionó estrategias de resistencia, de resistencia cotidiana contra el dominio colonial, facilitando la planificación de levantamientos a través de las misivas que se mandaban en los quipús ilegibles para los funcionarios coloniales. Frente a la compulsión de extraer información de los quipús y volverla transparente, la aceptación de su opacidad, inconmesurabilidad y ruina se erige como una práctica decolonial, una forma de resistencia contra la mirada totalizadora cartesiana occidental europea. Solo aceptando y celebrando la resistencia del quipú a trobar este su ruina, podríamos reconocer que lo que destruyó la colonización no fue solamente el conocimiento para codificar y decodificar los quipús, sino las relaciones sociales, culturales, organizadas en torno a ellos. Las cuerdas anudadas, como nuestros millones de datos almacenados, ya son insignificantes, son significantes vacíos y pruebas de la violencia desatada por el colonialismo, el imperialismo, el capitalismo. No estoy solo hablando de línguas en el mundo inca, arquitectas y artistas como Ibille Camp de alguna manera recogen este legado y ven en la información digital ruinada, incompleta, una forma de resistencia para comunidades del sur global, en este caso, comunidades de lagos. Otras, como el artista Naomi Rincón Gallardo, movilizan la ruina, lo incompleto, lo finito y el deseo para romper los patrones habituales, las resoluciones y formas coloniales y extractivas de ver el mundo. Rincón Gallardo trabaja con el despojo, los territorios explotados, extraídos, desposeídos, las ruinas. Y lo hace desde una crítica feminista, queer, decolonial y antirracista, una crítica al eurocentrismo, al extractivismo y al progreso. De ella he aprendido la importancia del deseo. El deseo de mundos y modo de vidas alternativos. El deseo de crear contramundos, como ella dice. Ese deseo del que hablo no es un deseo compulsivo de consumo capitalista, que se apropia de la imaginación, de la tierra, de los cuerpos, de las relaciones, un deseo que incita al individualismo y al egoísmo. Por el contrario, este deseo del que nos habla Noemi nos incita a establecer conexiones, entrelazarnos y construirnos mutuamente. Es un deseo erótico que, como nos recuerda el biólogo Andreas Weber, es un impulso necesario para la vida. Este deseo erótico nos inspira a romper con los esquemas habituales, las tendencias a instrumentalizar el planeta y someterlo a la doctrina del beneficio económico. Nos invita a practicar otras formas de existencia en relación con la tierra y los seres. Rincón Gallardo no solo propone entregarse a la sed del deseo en medio de un mundo en ruinas, también habla de la importancia de la rabia frente a la inercia. Tenemos motivos para estar furiosos, furiosos por cómo vivimos, trabajamos, producimos y consumimos y hemos creado un mundo que elimina futuros posibles para humanos y no humanos. Esta furia también debe ser expresada. Según Rincón Gallardo, la venganza es celebrar y desear cuando uno ha sido condenado a la inexistencia. En la medida que protestemos, lloremos, celebremos, en la medida que encarnemos y cuidemos la ruina de nuestros cuerpos y de otros cuerpos y territorios, encontraremos, espero, una salida y un camino más allá de los muros de la inercia. Para terminar, en Portugal, por ejemplo, las comunidades afectadas por la abstracción de litio protestan, pero también celebran. La violencia a la que son sometidos se convierte en una fuerza de supervivencia mediadas por las prácticas colectivas, encarnadas y festivas como el carnaval, la fiesta, donde lo humano y lo más que humano encuentran alianzas por el deseo de la vida, encarnando a las bestias y la fuerza bruta de las montañas, en costumbres, máscaras, rituales, el carnaval invade todo lo civilizado. Si los sueños capitalistas contribuyen a la desintegración social, la performatividad política de estas celebraciones, de estas fiestas, rompe el orden social para crear estos contramundos de los que habla Naomi, que fusionan lo individual y lo colectivo, el reino ancestral y las generaciones futuras, lo humano y lo más que humano. Mientras que la lógica cartesiana que impulsa la industria digital subyuga y explota la montaña y a sus habitantes, estas formas de relacionalidad generan grietas y goteras en los anhelos de categorización y explotación del mundo. Grietas y goteras en los deseos compulsivos del capitalismo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.